Oye, Sebas, antes de que empecemos con el tema, al fin tenemos tiempo de sobra porque los partidos no acompañaron esta jornada, pero tenemos mucho tiempo. El tema, vi tu video y me preocupa, el tema del Fan ID. Es una pachanga, de verdad, supuestamente eso ya era obligatorio. Y ayer en Ciudad Universitaria, en el Olímpico Universitario, me di cuenta que no hay ni protocolos, no hay absolutamente nada. Yo veía a la gente que alzaba el celular, pero se iban empujando, 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 empujando. Y con cerveza en mano también. Claro, ingresando con bebida alcohólica, yo sé, es complicado. Y también toca el tema de lo que te mencionaba, no sé si tú estabas en el palco de prensa, igual no pudiste apreciar, pero en la toma abierta se veía el cordón de seguridad, Cris, los aficionados de Guadalajara, y hay un hueco e inmediatamente al lado veías cualquier cantidad de playeras rojiblancas. Muy riesgoso porque sabemos cómo es la afición Puma. Yo no te quiero decir que sean violentos, pero... No, sí es una afición con hostilidad. Sí, la verdad. Y a mí me sorprendió que los mezclaran. Entonces, no sé si es porque se les desbordó la cantidad de gente de Guadalajara que llegó a... Es más por eso. Porque sí, en los accesos de seguridad piden que los de Guadalajara entren por el acceso K y el acceso tal, los de Pumas. Pero a la hora de la hora, pues incluso contra América, hemos visto cómo está la Estadio Azteca o contra Cruz Azul. Chivas, mitad y mitad, ¿eh? Entonces, obviamente, pues pasó lo mismo y sí, se les salió de las manos. Y el Fan ID no va, ¿verdad? Y lo del Fan ID, incluso en los comentarios por ahí pusieron, yo entré al partido contra Atlas sin Fan ID. O sea, hay gente que ha pasado sin Fan ID. Lo que pasa es que en el fútbol mexicano la memoria es corta por parte del federativo, güey. Sí. Y apuestan en eso, ¿no, Cris? No vamos a estar encima de los medios señalando ya se aplicó bien, qué estadios lo están aplicando bien. Miquel Arruela está ahorita perdido en un... Sí, está haciendo esquemas y presentaciones. Y está buscando mantener la charla. Deja que vuelva a pasar algo como lo de Querétaro. Es que es eso. O sea, lamentablemente, en una de esas... Lo que dice Hugo, o sea, si mezclas la afición de Chivas y por ahí te encuentras a un rebelde o varios de Universidad Nacional, pues la verdad es que lo de ayer, de milagro, no pasó algo sinceramente complejo. Me tocó en la zona de Palcos mucha agresión de la gente de Chivas. Hacia la gente de Pumas. Y a ver, en ese horario se presta mucho, ¿no? Es lo mismo un domingo a las 12 que un sábado a las 7, que obviamente la gente, pues, agarra la cerveza, empieza a enfiestar. Bueno, a mí me tocó, fíjate, yo cubría Pumas ya hace bastantes años. ¿Se acuerdan de ese partido de semifinal Pumas-Puebla, donde Darío Verón mete gol en el último minuto? Bueno, pues, fue tanta la fiesta, tanta la euforia de Universidad Nacional, la gente de Universidad. A las 4 fue, ¿no? A las 4 de la tarde, algo así. Y bueno, pues, a las afueras todo era realmente un verdadero desastre. La afición poblana se tuvo que esperar. A la postre levantan el título. A la postre levantan el título. De Miguel España, claro. Que le significa el pase a la Nueva América a la final con gol de Cristian Patiño. Con gol de Cristian Patiño, sí, como no. Fue a las 5 de la tarde. La afición universitaria no puede olvidar a Cristian Patiño. Sí, sí, sí. Pero bueno, nos vamos a la pausa. Le damos jaque mate a este tema de la seguridad, Fan ID, protocolos que implementó la liga, así como Pavo Real. Le separaron el cuello, Miquel Arreola. Y en Ciudad Universitaria, información de Sebastián Díaz de León, un profesional en la materia. Bueno, pues eso pasa prácticamente desapercibido.